Debido a que no portaba el cinturón de seguridad, una mujer falleció en el interior de la cabina de una camioneta, tras participar en una volcadura en donde viajaba con su esposo y un hijo. El trágico accidente se presentó sobre la autopista Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 28 del municipio de General Cepeda. A bordo de una camioneta Chevrolet Pickup color blanca, manejaba a su hijo de nombre José María Peralta, de 50 años, y como copiloto Rufino Ramírez, de 70. En el asiento trasero se transportaba Faustina Mata, de 70 años, quien al momento del accidente no portaba el cinturón, llevándose un fuerte golpe en el cráneo. De acuerdo a las primeras investigaciones por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, el accidente se debió al exceso de velocidad con la que transitaban, por lo que su chofer salió del camino, impactándose contra un canal pluvial que los hizo volcarse. La mujer era originaria del ejido Jalpa y se dirigían hacia la ciudad de Saltillo. Los sobrevivientes fueron atendidos por paramédicos de una ambulancia de la caseta de cobro y trasladados a una clínica privada, donde su estado de salud fue reportado como estable. Para RSG informó Alejandro Martínez.